Vamos con la mamá de Messi, ¿cómo está? Bien, bien, nerviosa, todo bien. ¿Qué te sientes tener a la persona más famosa del mundo de hijos? ¿Qué te puedo decir? Lo amamos. La buena yerna. La mamá, la nuera. Ah, la nuera. ¿Y vino también Antonella? No, Anto viene la próxima, la próxima partida. Sí, sí. Bueno, tuve la oportunidad de saludarlo, tu hijo es un divino, la verdad que es un copado. El país lo ama, pase lo que pase hoy, lo amamos siempre. Pase lo que pase, seguro. Sí, totalmente, hay que amarlo siempre porque es un gran tipo además. No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.